Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer dos suavisantes caseros para la ropa. Ya sabemos que hay personas que son alérgicas a los suavisantes comerciales y tampoco es conveniente utilizarlo en la ropa de bebé. Os traigo dos opciones en las que la primera vamos a hervir un litro de agua porque necesitamos agua destilada. Yo como no tengo la voy a hervir y la voy a dejar enfriar. Una vez que la tenga fría o templada le voy a añadir 250 mililitros de vinagre blanco de limpieza. Si no tenéis podéis utilizar vinagre de manzana. El vinagre tiene multitud de usos en la cocina y no tengáis miedo a que se os quede el olor en la ropa porque con el enjuague se va a ir ese olor. Y también le voy a añadir unas gotitas de aceite esencial de lavanda. Esto sería opcional. Y también le podéis echar otro aceite esencial que tengáis en casa. Este sería un suavisante muy ecológico. Le voy a añadir dos cucharadas de bicarbonato con cuidado porque hace reacción con el vinagre. Y ya sabemos que el bicarbonato de sodio es un limpiador natural. Ayuda a suavizar la ropa y además mantiene el color de las prendas. Lo vamos a mover hasta que todo esté bien mezclado y disuelto. Y me falta embotellarlo. Voy a utilizar una botella de agua y me voy a ayudar de un embudo. La mezcla no la he hecho directamente en la botella por la reacción del vinagre con el bicarbonato y se podía salir del recipiente. Este es uno de los suavisantes más naturales que podéis utilizar y es una buena opción. Simplemente lo guardamos en un lugar que no le dé la luz y lo tenemos listo. El segundo suavisante que vamos a hacer también tenemos un litro de agua ya destilada que la he hervido y la he dejado enfriar un poquito. Y también le vamos a añadir 250 mililitros de vinagre blanco. Como he dicho antes podéis sustituirlo por vinagre de manzana. Y ahora voy a utilizar unos acondicionadores para el cabello que tenía unos restos de estos acondicionadores y voy a ir llenando el vaso. Como son muy densos no voy a completar el vaso entero. Me voy a quedar sobre la mitad de la cantidad. Si utilizáis un acondicionador algo más ligero como por ejemplo acondicionador para niños pues entonces completáis los 250 mililitros. En mi caso como veis que es bastante espeso voy a completar hasta 150 aproximadamente mililitros y el resto hasta llegar a 250 voy a completar con agua. Que lo voy a mezclar bien para que se quede algo más ligero. Y lo echamos en la olla. Esta mezcla se podía haber hecho directamente en el recipiente o en la botella donde vayamos a guardarlo. A mí me gusta hacerlo aparte y después embotellarlo. Bueno lo vamos a incorporar al agua y al vinagre. Lo vamos a ir moviendo para que todo se vaya mezclando. Y lo tenemos. Me falta embotellarlo que de nuevo voy a utilizar una botella de agua y nada tenemos nuestro suavizante. Nuestra segunda opción lista. También hay que reservarla en un armario que esté cerrado y que no le dé mucho la luz. Este suavizante huele muy bien. Normalmente los acondicionadores tienen un olor muy rico y es una buena opción también. Hemos conseguido un litro y medio de suavizante de forma muy económica. Son dos buenas opciones para hacer suavizantes de la ropa naturales que la finalidad es suavizar la ropa, no dar olor. De ahí que los suavizantes comerciales tengan muchos productos químicos porque le echan productos para dar olor especialmente. Y espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva, que os suscribáis al canal, que le deis a la campanita para recibir más vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Chao!